El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Buenas tardes televidentes, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio que ha creado nuestro canal regional Telecafé, Bienestar, este magazine tipo consultorio para que todos ustedes nos empiecen a llamar a partir de este momento, este espacio donde escuchamos a todos nuestros televidentes, no solo en Pereira, sino en toda la región cafetera, parte del norte del valle y en cualquier parte de nuestro país con temas de suma importancia e interés para cada uno de nuestros ciudadanos. Hoy seguimos con el invitado especial del día de ayer, se trata del Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de Pereira, el doctor Alexander Granados, quien abordó ayer el tema de CISBEN, un tema muy importante, hablando también, respondiendo a todas las inquietudes de la comunidad. Hoy nos enfocaremos especialmente en el tema del adulto mayor y familias desplazadas, porque también hay que entender que nuestros abuelitos tienen derechos, que nuestros abuelitos pueden acceder a beneficios y subsidios y ya nos van a explicar específicamente a qué beneficios acceden nuestros adultos mayores. Entonces pueden empezar a marcar nuestras líneas, 335-89-24 en la ciudad de Pereira, los que estén por fuera, recuerden que el indicativo es 6 y nos pueden llamar a este mismo número que aparece en pantalla. También nuestro correo, bienestar arroba telecafé.tv y a nuestro Twitter, arroba canal telecafé. Secretario, gracias nuevamente por estar con nosotros, segundo día para que sigamos dándole respuesta a nuestra comunidad de todas esas inquietudes. Buenas tardes. Buenas tardes, Sebas, a todos los televidentes, de estar aquí con ustedes, prestandole la mayor información que puedan tener nuestros televidentes. Bueno, empezamos entonces con el tema del adulto mayor, pero ya tenemos llamada, entonces vamos a recibir la llamada de don José Ospina. ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, don José, ¿cómo le va? Muy bien, sí, estaba muy bien, gracias a Dios. Bueno, don José, bien, pues ya lo escuchamos. La cuestión es de que yo distingo mucho a Alex porque él era muy común, subía mucho a Villasantana, es un gran personaje. Sí, señor. Y resulta que él sabe la enfermedad que yo tengo, sobre el problema que yo tengo y cómo le parece que yo soy una persona como desplazada. Sí. Don José, bien pueda, siga, prosiga, por favor. Y entonces, lástima, da mi nombre porque hay mucha gente que me conoce y es muy delicado. Bueno, don José. Bueno, don José, sabemos que la cantidad de personas que hoy están en nuestra ciudad en situación de desplazamiento, situación que no se le desea a ninguna familia colombiana, pero lastimosamente pues vivimos una situación, digamos, interna en nuestro país. Nosotros generamos una ruta, nosotros atendemos como municipio esa, digamos, esa ayuda de urgencia que se le da a las familias cuando llegan y manifiestan su desplazamiento. Nosotros generamos toda una ruta de atención a través de nuestros albergues, a través de articularnos con el gobierno nacional. El gobierno nacional sigue siendo todavía insuficiente la ayuda que el gobierno debe prestar a algunas familias que verdaderamente lo necesitan. Y esa es la tarea que estamos hoy con la UARI, coordinamos todo el proceso para que estas personas reciban una ayuda trimestralmente. Hay personas que no reciben esa ayuda y nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Social estamos haciendo todo lo pertinente para que el gobierno nacional mire a estas familias y le puedan colaborar y seguir ese proceso nuevamente, digamoslo así, de estar en nuestra ciudad y salir adelante. Y si no, pues lo que nosotros queremos, que vuelvan y retornen a sus sitios de origen en un ambiente más cálido allí en estas poblaciones. Bueno, tenemos llamada a esta hora de la tarde. Don Luis, ¿cómo le va? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, don Luis, afortunadamente. Bien, pero, quería hacer una quejita sobre las citas que hay, porque se enfrenta un problema con la ESE de Salud, ESE de Salud Pereira y ESE de Salud Café. Primera media de la café, para una persona ir allá a pedir una autorización como que si no hubiera, o el alcalde no pudiera contratar con otra empresa que tenga un saludo más adecuado, bien estrecho, y desde las 3 de la mañana la gente se colocó para pedir una autorización, para aplicarla por a las 2, o 11 o 12 del día. Y aquí, para pedir una cita, para la ESE de Salud Pereira en el puesto de salud de Villa Ponsota, es otro proceso, porque después no aviso a uno ahí que están prestando el servicio, que esperen la línea y son 10, 15 metros más que un operador coja la línea. Y eso no creo que no se ultimique. Gracias, don Luis. Es un tema reiterativo, es el tema de las citas, ¿no? Es una problemática, inclusive hemos tenido conversatorios con el gerente de la superera, que viene trabajando muy fuerte. Primero es de recordarle que hacían madrugar la gente, hacían colas, hoy le están diciendo, hey, no haga colas, no necesita. Estaban los avivatos que iban y se, digamos, les cobraban por los turnos. Hoy lo que tienen los diferentes puestos de salud es una línea telefónica, la cual genera unas citas y pues cuando ya no hay más, no se puede dar. Pero igual vienen trabajando en la amplitud y en la cobertura, porque pues hoy en salud se atiende una gran cantidad de población. Y es paradójico, pero nos hemos encontrado con gente que dice que es mejor el servicio del régimen subsidiado que el contributivo. Pues el régimen subsidiado es que la gente normalmente lo compara con el CISBEN. Sí, pero también hay que recordar, y ya vamos con nuestra llamada, nuestro televidente que está en línea, pero hay que recordar que es una problemática no solamente aquí, sino es una problemática que en toda parte se ve y se avizora. Entonces hay que tratar de tramitar y llevarle a usted que está dentro de la dependencia, llevarle esas quejas ciudadanas a las personas pertinentes para que podamos empezar a darle una solución a nuestros televidentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Jaime. ¿Con quién, perdón? Con Jaime de Acamanigal. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, para esa preguntita. Sí, señor, bien pueda. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, bien pueda, lo escuchamos. Yo, señor, sí, sí. ¿Cómo? Bueno, tenemos inconvenientes con esta llamadita que era de la ciudad de Maniciales. Si nos pueden volver a marcar, por favor, que se escuchaba entrecortado. Había unas estadísticas, volviendo al tema de desplazados, que es muy importante conocerlas y que usted las tiene, secretario. Bueno, aproximadamente 12 mil desplazados tenemos en la ciudad de Pereira, en una caracterización que se viene haciendo y que pues estas familias han llegado de otras partes, norte del Valle, Cundinamarca, han llegado de Antioquia y ven como esa ciudad prometedora y lastimosamente pues generamos toda una ruta de atención. Pero para la cantidad de población que hoy está en nuestra ciudad, a veces es un poco limitante. En eso estamos pidiéndole al gobierno nacional que nos acompañe. Hace poco tuvimos todo un proceso con el gobierno nacional para generar las políticas públicas del tema del conflicto armado interno y es que hay que seguirle trabajando muy fuerte. Y yo creo que nosotros después de que se venga el mecanismo de paz, pues esto ya debe ser superado y lo que planteamos normal es que las personas que están aquí pues regresen a sus sitios de orígenes porque pues culturalmente este no es donde, no sé yo, su, digamos, su desarrollo, sino en la costa, en otros sectores, en el Chocó. Entonces eso es como lo que nosotros apuntamos desde la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, Sandra, a esta hora de la tarde, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, doña Sandra, bien, pues la escuchamos. Mira, quiero hacer una pregunta sobre el aporte que les pueden dar a los adultos de la tercera edad. Mi mamá tiene 64 años y ha pasado los papeles dos veces y por figurar con una propiedad que nos dejó mi papá, que ya falleció, no le dan el auxilio, pero en realidad no tenemos, pues somos dos hermanos y nosotros no tenemos como sustento. Mi mamá necesitaría este aporte y no se lo brindan allá en Anciermas Altas. A ver qué podemos hacer o a dónde puedo acudir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Sandra. Bueno, dentro de los reglamentos que tiene el acceder al auxilio de Colombia Mayor o la más llamada media pensión, es población vulnerable, que no tengan viviendas propias, que no estén ni siquiera en el régimen contributivo, es como los parámetros que se tienen para esta, digamos, la población vulnerable y nuestros adultos mayores para acceder a esta ayuda del gobierno como tal. Es un requisito no tener vivienda. Es un requisito, es un decreto. No podemos decir si tiene vivienda propia el adulto mayor, pues se considera, digamos así, que ha superado un poco la extrema pobreza, mientras que tenemos abuelos que hoy no tienen nada, que inclusive lastimosamente tenemos que compartir con los televidentes, que son abuelos que tuvieron propiedades, pero sus hijos se las hicieron, digamos así, embargar porque hicieron unos préstamos, no le contaron bien al abuelo. Y hoy tenemos abuelos en centros de bienestar que no tienen absolutamente nada porque sus hijos dejaron perder sus propiedades y que estaban a nombre de los adultos mayores. En este caso sí aplica cuando el abuelo ha perdido estos bienes. Bueno, tenemos nuevamente a don Jaime en línea. Don Jaime, ¿bien pueda? Bueno, lo que pasa es que yo soy abuelo a la madre de ella y yo apenas llevo cinco meses y mi hija es la beneficiaria. Sí. Y a ella, que no le dan lo de la enfermedad, que porque es beneficiaria. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, aquellas personas, adultos mayores que son beneficiarios en el tema de salud y que el monto es por encima de un mínimo, tampoco entran en este programa. Entran los que son beneficiarios, pero de una persona que le venga un mínimo. Si le venga más de dos mínimos, de dos salarios mínimos que estamos hablando, pues estas personas tampoco están excluidas de este programa. No pueden ingresar. Recordemos entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Porque mucha gente no tiene claro. Para ingresar nuestros adultos mayores a tener derecho al programa de Colombia Mayor o la mal llamada media pensión, debe ser primero mayor, en el caso del hombre, 58 años, en la mujer 55 años. Ser una persona que está en el régimen subsidiado en salud o si es beneficiaria del régimen contributivo en salud, que no pase de un salario mínimo, no pueden tener propiedades. Tampoco estas personas que estén en temas de uno o dos bienes que tengan en ese proceso. Entonces, estos son los requisitos que se tienen para este programa. Lápiz y papel, entonces, para que apunten y sepan los requisitos esenciales. No es aquí en Pereiras, en todo el país. A nivel nacional. Carolina, ¿cómo ha estado? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Para hacerle una pregunta, más que una pregunta, me gustaría saber por qué uno ve en el régimen subsidiado personas que tienen la capacidad de pagar una contribución, pagar una EPS. Sí, señora. No más. Bueno, doña Carolina, gracias. Bueno, esto se debe de pronto en el tema de la plataforma del CISBEN, que fueron mal caracterizados, que se valieron de artimaña. Nosotros inclusive venimos en un proceso de sacar estas personas, estas familias que abusan y engañan al Estado. En ese proceso nosotros vinimos, pues, insisto, son procesos que en la plataforma del CISBEN los hicieron mal. Yo también, familias que estaban, digamos, en extrema pobreza, han superado, ¿cierto?, y todavía no han hecho el cruce de datos para sacarlos de ahí. Pero esas familias que han salido de la extrema pobreza, el mismo sistema los saca. Y aquellos que nos engañaron, pues, venimos en un proceso. Y ya aquí en Pereira, llevamos cerca de 500 familias que han salido de la plataforma del CISBEN por habernos mentido frente a los, digamos, de los parámetros que se exigen. Muy bien, doña Carmenza, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Bueno, doña Carmenza, bien pueda, la escuchamos. Es para, bueno, es como para hacer un comentario. Lo que pasa es que yo opino que hoy en día el desplazamiento los deberían de devolver para donde ellos llegaron. Sí, señora. Doña Carmenza. Sí. Bien pueda, bien pueda y díganos. Sí, porque la verdad el desplazado ya no quiere trabajar. No quiere nacer nada. Ellos ya están, es a que el gobierno los mantenga. Cuando muchos sabemos que la mayoría no son desplazados. Muchas gracias, doña Carmenza. En eso venimos trabajando, doña Carmenza. Desde aquí, desde el municipio de Pereira, hemos generado toda una ruta. Primero, para identificar verdaderamente quienes son desplazados. Hay que tener connotación que sí estamos viviendo un conflicto armado interno y que sí hay algunas personas, pero que hay un gran porcentaje que han abusado de estas ayudas que el gobierno nacional. Nosotros no compartimos, ejemplo, no compartimos el tema de las viviendas gratuitas en el tema desplazamiento porque creemos desde nuestra concepción filosófica que el desplazamiento es momentáneo. Mientras que nuevamente pasa la problemática que está en el sector y las familias deben retornar nuevamente a sus sitios de orígenes porque allí es su entorno, su desarrollo. Y en eso venimos trabajando. Esa es como la propuesta que se tiene, que los desplazados nuevamente regresen a sus sitios de orígenes porque ese es su entorno y esa es su cultura. Muy bien, don Francisco Rivera está en línea. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que yo soy desplazado. Yo había declarado en el 2005 en el valle con otra señora. Entonces a mí en ese sistema no me han colaborado nada. Me han dicho que todas las ayudas se le van a ella. Entonces no quisiera saber con qué me podrían ayudar a mí. Bueno, don Francisco, en este caso es cuando se hace un desplazamiento familiar. Hay una persona, en este caso es su esposa, quien, digámoslo así, es como la líder del proceso de esa familia y recibe todas las ayudas. Usted debe remitirse donde hizo el desplazamiento a manifestar que ya no vive con esta señora, ¿cierto? Tiene un núcleo familiar aparte para que ya el Estado mire el caso suyo y las ayudas ya se hagan de otra forma diferente. ¿Tiene que ser específicamente donde hicieron el tema del anuncio? Donde hicieron el desplazamiento. Es más, si la persona hizo el desplazamiento, por decir algo, en Anserma, pues no puede estar aquí en Pereira, no puede estar en Bogotá. Debe estar en Anserma para que reciba la ayuda, donde se presentó como municipio que es quien lo recibe como desplazado. Bueno, doña Alba Nubia, buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias, señor. Bueno, señora, qué alegría escucharla, dígame. Ay, gracias. Es que yo quería hacerle una pregunta a los señores del televisor. Que mire que mi esposo es pensionado y ¿cómo le parece que a él me lo sacaron del CISBEN? Porque yo volví a hacer nuevamente papeles y nada más salimos el hijo y mi persona y él no me salió en el CISBEN. Y yo tengo entendido que todas las personas deben tener el CISBEN y nosotros somos el trato uno. Bueno, ¿de dónde nos llama usted, doctor? De acá de Pereira. Bueno, señora, muchas gracias. Bueno, en eso venimos trabajando muy fuerte porque se vienen actualizando bases de datos. A veces de pronto esta persona cambió de domicilio en el tema cuando va a una parte de salud y da una dirección diferente. El sistema lo está sacando. Pero también a veces es culpa del mismo sistema que viene cruzando bases de datos. Yo lo que le invito es a que se acerque a las oficinas del CISBEN o se acerque a la oficina en el segundo piso en la alcaldía, a mi oficina. Y allí podemos atenderla de forma personalizada y revisar cuál es el caso de que haya salido de la plataforma del CISBEN. En la plataforma del CISBEN cabemos todos. Los del 1, 2, 3, 4, 5, nosotros del 1 también estamos allí. Entonces la tarea que es es invitarlos a que vayan y allí nosotros verificamos. Pero esto no le da para que lo saquen de salud. A él lo deben de seguir atendiendo normal en el tema del régimen subsidiado en salud si está como tal. Si yo tengo el CISBEN aquí en Pereira, nos desviamos un poquito del tema inicial, pero es que nuestros televidentes tienen la prioridad. Si yo tengo el CISBEN aquí en Pereira, por ejemplo, y yo me voy a vivir a Bogotá, a mí me tienen que atender. Eso es una plataforma nacional. Esa plataforma solo atiende. En urgencias te deben atender, pero en el tema para hacerte un tratamiento, para entregarte medicamentos, solo en la ciudad de Pereira. Tienes que hacer, si te vas a vivir allá, entonces hacer el cambio rápidamente, que eso se hace directamente desde la oficina del CISBEN en Bogotá. Bueno, doña María nos llama. Sí, fuera tan amable, mira, resulta que yo tengo el carnet subsidiado y a mí me salió un extracto de 5.6.7 y ahora voy a mirar para meterme al subsidio y me sale 47 puntos y no me reciben el papel por eso. ¿En qué parte habita usted? Yo estoy, yo actualmente estoy en los quebrada, yo no tengo vivienda, no tengo nada, vivo arriba de la isla, donde hay un hijo. Sí, secretario. Y yo prácticamente, yo no tengo, solo porque vivo acá, le incluido los hijos y no más. Ahí es nuevamente acercarse a las oficinas del CISBEN a ver qué pasó. Hay personas, vuelvo e insisto, que cuando sacaron por primera vez, incluidas en el régimen subsidiado en salud, después del CISBEN ha cambiado tres veces. Estaba CISBEN 1, luego pasamos CISBEN 9 y ahora estamos CISBEN 3. Entonces ha cambiado la plataforma, hay personas que se han cambiado de dirección y no han ido a hacer la modificación, entonces el sistema lo saca automáticamente. O también el sistema, si les da una dirección, sube el promedio de las personas. Entonces lo recomendable es que se acerquen allí, presenten la solicitud de verificación y ellos están en la obligación, o nosotros estamos en la obligación nuevamente de visitarlos. Bueno, doña Cristina, buena tarde. Sí, como más 60 mil pesitos. Doña Cristina, buena tarde. Me va a dar 60 mil pesitos, ¿escuché? ¿Cómo le va? Buena tarde. Bien, bien, gracias a Dios. Bien, pues, doña Cristina. Es que yo soy beneficiario, yo tengo, yo soy beneficiario, yo soy afiliada, recibo el mínimo más, más 60 mil pesitos, me parece que es 600 algo. Pues de eso, pues, llevo la mitad prácticamente. Pero el problema mío es que no tengo casita. Yo vivo aquí en Anser Macalzas, en la vereda Loma Baja, con mi esposo, vivimos aquí los dos solos, ahí como de agregados, como dicen por acá. Sí, señora. Entonces, yo quiero ver qué, cómo hago para hacerme una casita, un ranchito. Bueno, ¿qué le podemos responder? Bueno, nosotros aquí en Pereira, pues, hay, digamosle, unas rutas para el tema de vivienda, las viviendas gratuitas que se manejan a través del gobierno nacional y desde aquí venimos coordinando, y las viviendas VIPA, que es usted un aporte. Yo creo que igual en los municipios lo están manejando, es acercarse a la alcaldía, allá tienen una oferta frente al tema de la vivienda para las personas, digamos así, que son casas de interés social y que están sobre un mínimo o menos de un mínimo. Allí dan toda esa rutas que hay que traer a la de gestión inmobiliaria para que nos explique cómo hoy los peregrinos o del eje cafetero pueden hacerse al tema de vivienda. Pero el tema, yo sé que usted no lo maneja, igual le voy a hacer la pregunta, pero pueden aspirar a ese tema de las viviendas que promete el gobierno nacional, a las 100.000 viviendas, también se pueden hacer partícipes. Claro, y deben... Allá se puede acercar a la alcaldía, ¿no? A la alcaldía, y deben igual estar inscritos en la plataforma del CISBEN. Bueno, buena tarde, ¿con quién hablamos? Buena tarde. Buenas tardes, doña Amparo. Amparo, sí, ¿cómo estás? Bien, doña Amparo. Mi pregunta es la siguiente, yo tengo un hermano que es minusválido. Sí. Él depende económicamente de mí, yo me gano un mínimo, vivo en Pereira, en la 30 con cuarta. Entonces yo quisiera saber si a él me le podrían colaborar para la media pensión. ¿Cuántos años tiene su hermano? Tiene 61 años. 61 años. Sí, señor. Por favor, me regala sus daticos en la parte interna y ya aquí miramos qué podemos hacer con ese. Bueno, claro que aplica, aquí es únicamente fotocopia de la cédula, ir a la oficina o si es discapacitado, reclamar el formulario en la Secretaría de Desarrollo Social en el primer piso, llenar el formulario que se tiene allí, esos documentos los entrega y por tener la condición de discapacidad, pues son personas que fácilmente les sale la ayuda del gobierno local. Y se les agiliza el proceso. Y se les agiliza el proceso. Bueno, ¿tienen que tener cuántos años, perdón, en la ruta mayor? El hombre debe tener mayor de 57 años y la mujer de 55 años. Bueno, volviendo al tema de desplazados, imponeamos entre los temas, pero pues es de suma importancia saberlos. ¿Aquí a dónde tienden a las personas que llegan como en condición de desplazamiento? Hay una ruta. Cuando viene una familia aquí a la ciudad de Pérez en desplazamiento, debe acercarse a la personería, que son los sitios que reciben allí, como se dice, la denuncia. Se hace todo el proceso también en la UAU, que la tenemos en el estadio Narra Mírez Villegas, y están las oficinas de unidad de atención. Allí pueden hacer las declaraciones ante la Defensoría del Pueblo pueden hacer las declaraciones y nosotros allí nos articulamos con estas organizaciones para darle una atención inmediata a las personas o las familias que vienen en condición de desplazamiento. Pero también hay que acordarles que cuando una persona nos miente como desplazado, tiene problemas con la justicia, está infringiendo la ley, si nos está mintiendo, y ya hay personas que han sido judicializadas por mentirle al Estado que viene desplazada. Bueno, doña María, buena tarde. ¿Cómo ha estado? Muy bien, doctor. ¿Tú quieres hacer una preguntita? Bueno, aquí la invito, si es en la ciudad de Pereira, la invito a que se acerque a las oficinas de la unidad de atención que queda en el estadio Narra Mírez Villegas, unidad de atención a los desplazados. Allí se atiende y allí nosotros podemos guiarles a un equipo humano que hace toda la ruta en el tema de vivienda, en el tema de salud y en el tema de ayudas a nuestra población desplazada. O sea que los desplazados también pueden acceder a beneficios de vivienda. Total. Ese tema... Inclusive es una parte que pues yo sinceramente soy un poquito contradictorio porque la idea es que nuestros desplazados pues retornen a sus sitios de origen cuando ya se genere una estabilidad en estos sitios que se viene dando con el gobierno nacional. Pero ellos aplican también como los de Reunidos, aplican al tema de vivienda, o nuestras familias pereiranas que hoy están en condiciones de vulnerabilidad aplican a esta parte de vivienda. ¿De qué partes? Y yo creo que pues obviamente eso se tiene que hacer y son muchas las familias que llegan, pero ¿de qué parte especialmente, de qué regiones llegan más familias aquí a la capital rezalaldense y al eje cafetero? Porque si se habla... Esto se da por momentos, cuando inicia, en este momento nosotros estamos recibiendo mucha gente de Buenaventura por lo que se está viviendo allí en este departamento y específicamente en esta ciudad. Tenemos también mucha población de Antioquia que ha venido desplazada a nuestra ciudad, de Pereira, por la connotación que tiene la ciudad de Pereira, de plantearse como ciudades hermanas, como lo que plantea la gente, dice, no, es que Pereira es una Medellín chiquita. Entonces, mucha gente de Antioquia, tenemos gente de Bogotá también en este sector y un, dígamosle, un porcentaje menor del Amazonas, de estos sitios. Don Ángel Cerna, buenas tardes. Buenas tardes, es que tenía una interrogante. Yo, los empleos que tenía, siempre he tenido régimen, una EPS privada. Ahora actualmente saqué la ficha del CISBEN, pero yo quiero saber si de pronto me pueden atender a mí en el sistema de salud pública, pues ahorita estoy desempleado. Con esa ficha, o me toca de me afiliar a Capesalud, a un régimen subsidiado. Bueno, señor, cuando usted va por primera vez al CISBEN, entregamos una carta que está en proceso, con esto lo atiende en el tema de salud. Cuando usted ya le llega el promedio, usted se mete a internet, da su documento de entidad, nombre completo, y aparece ya con el número, con el porcentaje que estamos hablando, que va de 0 a 100, entonces usted aparece por debajo de 54, debe dirigirse a la Secretaría Municipal, que queda en la 19 con 10, aquí en Pereira, y allí hacen todo el proceso de afiliación a una EPS, y son como tres EPS que le dan para que escoja la persona que va a entrar al régimen subsidiado, y ahí tiene ya la atención inmediata en el tema de citas médicas o en procesos de medicamentos. Bueno, seguimos recibiendo llamadas. María Angélica, ¿cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Qué bueno, cuéntenos. ¿Puedo hacerle una consultita? Sí, señora. Yo soy desplazada, y soy madre cabeza de hogar, y tengo tres hijos, y yo quisiera saber qué debo hacer como para acceder a una casa. María Angélica, aquí en Pereira nosotros la invitamos que se acerque a la UAU, que queda en el estadio, la unidad de atención a víctimas desplazadas, y allí nosotros damos toda la información, o directamente en la alcaldía, en el quinto piso, en gestión inmobiliaria, también le damos toda la ruta de cómo nuestra población desplazada puede acceder al tema de vivienda que está ofreciendo hoy el gobierno nacional. Bueno, de manera muy jocosa nos escribió en Televidente y nos dice, es que el estadio es muy grande. ¿En qué parte del estadio? Es, digamos, en la zona que nosotros vamos occidental, ¿cierto? Sí. Allí está la sombra. Mucha gente que entiende por sombra. No tiene pierde, es sombra. Allí se dirigen y atienden de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Eso es dentro del estadio? Dentro del estadio. Ahí le preguntas, ahí está... ¿Al guarda de seguridad? Al guarda de seguridad, está la gente allí atendiendo, no hay ningún inconveniente, no tiene pierde. Bueno, menores, ¿qué beneficios tienen menores que sean desplazados? Igual, cubre todo el núcleo familiar. Nuestros menores primero a acceder a la educación gratuita, los si son en la primera infancia, a los jardines de desarrollo integral de nuestros niños. Igual tienen todo el proceso del sistema de salud y a ser valorados de forma continua. Entran al programa directamente de Más Familias en Acción. Y digámosle que hay un cubrimiento integral a nuestras familias desplazadas que hoy se encuentran en la ciudad de Pereira. Bueno, doña Carmenza, ¿cómo ha estado? Buena tarde. Buenas tardes, es otra vez conmigo. Yo llamé ahorita. Lo que pasa es que yo opino de que no es justo familias de la misma ciudad que llevan años y años pagando arriendo tenga privilegio para vivienda a los desplazados, porque resulta de que de 500 familias desplazadas le dan a 400 y a 20 de Cisbeno Redunido. Sí, señora. Gracias, doña Carmenza. Entendemos el discurso mismo y el disgusto. Igual, créame que lo compartimos, porque sabemos que hay muchas familias que llevan muchos años aquí, que además, como se dice, nacieron, se crearon en nuestra ciudad, son pujantes, echadas para adelante y las oportunidades han sido pocos en el tema de vivienda. Por eso estamos trabajando, el señor Alcaldín, trabajando con el tema del Gobierno Nacional para estas viviendas que hoy son de interés social. Aquí hay que decirle que esté muy bien informada, que vaya a la alcaldía, porque sí hay viviendas para nuestras familias, no solamente para el tema de desplazamiento y es generar una ruta de atención. ¿Qué es la problemática que hemos estado? Porque venimos nosotros acompañando el tema de vivienda a nuestra población vulnerable. Pues debe tener un ahorro de 2 millones 100 mil pesos. Este ahorro es un ahorro que lo tienen ellos en una cuenta de ellos para que tampoco se dejen engañar de esos que vienen inventando planes de vivienda y embaucando a la gente. Y en la alcaldía es un proceso que se llama VIPA, es 2 millones 100, lo tienen en una cuenta, se presentan ante la administración para acceder y el Gobierno les da un auxilio, el municipio otro auxilio y las familias quedan pagando una cuota muy baja como un tema de préstamo que se hace para amortiguar todo el crédito. Y es como una especie de arrendamiento que hacen las familias, el famoso leasing, y lo que hace es que en muy corto tiempo pagan su casa y pagan su vida. Creo que va a tocar el tema de gestión inmobiliaria la próxima semana porque hay muchas dudas de nuestros televidentes, incluso aquí en Twitter nos llegan demasiadas. Y es su información que a veces no le llega a las familias y muchas veces se pierden, se han perdido auxilios del Gobierno Nacional y del Gobierno Municipal porque las familias no saben la ruta para acceder al tema de vivienda y hoy es la gran oportunidad que se tiene porque el Gobierno Nacional está trabajando muy duro a las viviendas de interés social. Bueno, secretario, se nos está acabando el tiempo muy rápidamente, es que no quiero dejar una pregunta a nuestros televidentes y nos dicen hay muchas personas que tienen casas, salen de sus casas y las arriendan y aspiran a nuevas viviendas. Eso supongo que es correcto. No, y se venía dando y lo venimos controlando. Se dio, digamos así, en Tokio, en el remanso y lo que estamos haciendo ahora es que se están cruzando bases de datos y unas viviendas de estas no se pueden arrendar. ¿Se puede denunciar si, por ejemplo, uno conoce el tema? Claro, la pueden denunciar. La denuncia la pueden hacer en gestión inmobiliaria, en el quinto piso de la alcaldía y ya varias casas han sido expropiadas porque estas personas tenían como y las estaban arrendando. Bueno, secretario, muchas gracias por atendernos estos dos días. Es muy claro, muchos temas nos quedan en el tintero, pero queda como invitado especial a Bienestar y en cualquier momento volvemos a solicitarlo para que estemos aquí. No, muchísimas gracias a los televidentes por la paciencia que nos tienen y ahí seguiremos en esta dando información. Segundo piso de la alcaldía, ¿cierto? Segundo piso de la alcaldía, Secretaría de Desarrollo Social o en el primer piso está la atención a población que lo hacen directamente nuestros funcionarios. Bueno, a nuestros televidentes, muchas gracias. Al secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de Pereira, doctor Alexander Granados, también una inmensa gratitud por haber estado con nosotros estos dos días. Recuerden, siga escribiendo en nuestros correos, bienestar, arroba, telecafé.tv o a nuestro Twitter, arroba, canal, telecafé. Ahí nos recomiendan temas de interés. Nos habían solicitado el tema de Cisben, el tema de Familias en Acción, el tema de Desplazados. Aquí cumplimos lo que necesiten. Bien pueda, escribanlo, que nosotros tomamos atenta nota. Nosotros nos encontramos el próximo lunes, recuerden, dos de la tarde. No se muevan, que ya llega expresión de lo nuestro desde la ciudad de Armenia. Feliz resto de tarde para todos. Gracias. 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 El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.